hola bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a estar hablando sobre un evento que va a haber este 18 19 20 y 21 de abril del 2023 en la ciudad de houston texas y es el first championship 2023 se va a estar realizando principalmente en la ubicación que sale ahí en el 1001 avenida de las américas en houston texas básicamente este es pues el mundial de lo que es el first lego league en otro vídeo yo ya les he hablado de lo que es el first lego league que básicamente es una competencia de robótica es realizada con lego obviamente como lo dice el nombre de la competencia first lego league que se realiza en todos los países incluyendo mi país en honduras del cual yo he sido voluntario he sido juez voluntario del first lego league al igual que del wro que es el world olympia que también es otro evento que se realiza también en cada país y después se hace un mundial o pues un evento que representa a todos los países desde tanto el wro como el first lego league en esta ocasión el first lego league pues es estar por realizar lo que como les decía el día del 19 al 22 de abril del 2023 en houston texas aquí estoy en la aplicación ustedes pueden descargar la aplicación de este evento se la baja en la descripción del vídeo bueno si están viendo el vídeo antes de que se realice este evento estoy haciendo el vídeo pues una semana antes de que se realice el evento pero si no puedes igual les va a servir la información este es un evento que se realiza cada año y obviamente cuando decía en cada país se realiza pues el first lego league de ahí el campeón de cada país pues obviamente participa en el en el campeonato mundial y que tiene un representante de cada país en este año pues la sede ha sido houston texas y básicamente pues aquí en la aplicación aquí encontramos toda la información general ahí está la ubicación como les decía ahí les menciona pues obviamente lo que es el first champion chic básicamente pues en el que miles de estudiantes participan en esta competencia de este en que son las siglas de science technology engineering en matemáticas y innovación el evento también obviamente tiene que ver con las competiciones obviamente de de first robotics y de first tech challenge y de first lego league challenge como les decía pues aquí representantes de cada país de europa de asia de américa latina de eeuu de canadá y obviamente participan obviamente para ganar sus retos en diferentes categorías en las que básicamente pues pueden obviamente obtener pues los primeros lugares y ganar con sus proyectos de innovación con los challenge que se les pues realiza y son competiciones básicamente para niños de obviamente entre 6 a 10 años y de 10 a 16 aproximadamente 17 años y básicamente pues son equipos son equipos de tres o cuatro jóvenes y básicamente pues eso es lo que se va a realizar en este first championship de la parte pues de honduras que es mi país pues viene participando pues un grupo creo que es la mayoría son niñas que después de una escuela de teusigalpa de la capital de honduras pues el equipo se llama how mechanics de la escuela sunshine school y obviamente pues hay participantes de cada diferente país en aquí en la aplicación pues está el schedule de década del evento ahí está lo que va a ver por ejemplo el 18 de abril lo que va a ver a las 3 de la tarde pues el first tech challenge team y a las 6 30 pm pues el check-in en la registración el pues todo lo que es en la inspección de hardware y todo eso ya el 19 de abril pues ya comienza más que toda la competencia el evento y ahí está pues a las seis de la mañana el first store open a las 7 first tech challenge pits open a las 10 de la mañana first innovation fair y así así les vaya apareciendo todo lo que va a ir abarcando en cada día las las horas la ubicación dentro de del complejo donde va a estar el evento el 20 de abril ahí le sale también el schedule de todo lo que se va a hacer igual que el 21 de abril y el 22 creo que es el último día si el 22 del último día y ahí se va pues obviamente todo lo que lo que va a abarcar ya al final de la ceremonia de premiación pues se va a dar a las 2 30 de la tarde a las 4 y a las 2 35 pm también se va a dar lo que es el first day challenge final en los partidos de final y los premios los awards ceremony que son los premios de finales del evento aquí también hay información sobre las conferencias van a ver conferencias solamente aquí en conferencia información ahí les muestra la información podemos seleccionar por por tema por ejemplo de impacto de inclusión de innovación y ahí nos va a salir cada día de los cuatro días de la competencia realmente ahí nos va a salir qué conferencias hay disponibles pues ahí pues le vamos a dar un check en el signo de más en la que queremos participar le damos en el signo de más y no le decimos que nos avise media hora antes y ya nos marca un check que nos va a avisar media hora antes para que nosotros participemos en esa conferencia que asistamos a la conferencia también aquí aparece la parte de supporters o la parte de patrocinadores del evento obviamente hay patrocinadores grandes como amazon como apple diferentes empresas que están apoyando este evento y aquí están pues las categorías en las que se va a participar en este first championship 2023 en houston y está la parte de first robotics competition first tech challenge first lego league challenge first lego league explorer y first lego league discover entonces en cada una de las categorías ustedes van a ver pues lo que es el directorio de equipos ahí van a ver por ejemplo los equipos que van a participar por ejemplo en esa categoría ustedes ahí miran todos los nombres de los equipos también les va a aparecer la información del schedule de esa categoría las competencias que va en las que van a participar cada día también aquí pueden ir viendo los resultados cuando ya esté el evento esos días del 19 22 de abril aquí pueden ir viendo los resultados aquí les van a ir apareciendo todos estos resultados y básicamente también aquí pues una guía del evento una orientación para el coach y todas todas esas cosas aquí les van a aparecer también aquí está la parte de maps aquí para que se ubiquen un poco aquí está obviamente un pues un plano o un mapa de pues básicamente donde va a estar ubicada cada cada competición cada nivel todo eso dentro de la dirección que ya les dije pues obviamente en avenida las américas y básicamente pues ahí ahí en ese complejo ahí ustedes pueden ver dónde va a estar después cada competencia y cada cosa de esas básicamente el lugar es el george r brown convention center en avenida de las américas y ahí va a ser todo ahí ustedes con este mapa con este plano ustedes pueden ver dónde van a estar las competencias del first lego league challenge del básicamente el first tech challenge del first robotic competition etc y aquí hay información sobre la información de voluntariado por si ustedes quieren ser voluntarios no sé si están viendo el vídeo antes de que aparezca ustedes le dan ahí y les va a descargar un archivo pdf aquí les dice yo ya lo descargué entonces pues me dice download file again pero ustedes pueden descargar el archivo pdf para que ustedes se puedan registrar y si quieren estar voluntarios en el evento